Nocheo Automatizado Yo estaba aquí a una cuadra Estaba en mi casa cuando llegó la onda de choque prácticamente En unos cuadros salí corriendo y venimos a auxiliar junto con unos vecinos Una pipa de gas, aparentemente una fuga la cual provocó la explosión Tenemos 35 casas afectadas En la totalidad lo que es la estructura de la misma Los demás de momento con daños a lo que es cristalería por la onda expansiva Luego aquí las personas encargadas del fraccionamiento Con una pipa rápido apagaron el... Antes de que llegaran los bomberos de protección civil apagaron el agua Y un vecino desconectó la corriente eléctrica porque estaba haciendo corte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!